¿Cuál es la visión de los aspectos tecnológicos? ¿Cuál es la visión de los aspectos tecnológicos? ¿Cuál es la visión de los aspectos tecnológicos? En el marco de este ICA renovado, que en lugar de estar a la saga de los acontecimientos, quiere ser coprotagonista junto a los países y a las instituciones del sector privado, es una muestra más de UNICA que entiende de que sobre todo con las empresas del sector privado podemos encontrar una relación armónica para ir construyendo juntos este futuro que la zona rural necesita. Yo asumí hace 16 o 17 meses. A las pocas semanas de haber asumido, empecé a ver por los pasillos de la sede central a técnicos de Microsoft que nos visitan permanentemente. Se arman equipos, el diálogo es permanente. Me sorprende la actitud de querer siempre construir cosas, explotando obviamente nuestras complementariedades. Y eso es lo que da una relación ganar-ganar, un círculo virtuoso. El ejemplo es esto, pero muchos otros casos más van a venir en el corto, en el mediano y en el largo plazo.